Estudié veterinaria porque me apasiona la medicina y la mejora de la calidad de vida y la salud de los animales. En Indiva logro integrar esas ganas de superación empresarial con mi pasión por la mejora de la salud animal. Al ser una empresa dedicada a los dispositivos médicos, Indiva mezcla tecnología con la mejora de la calidad de vida tanto de personas como de animales. Todo dentro de un ambiente de mucha colaboración y compañerismo y eso es lo que hace especial a Indiva.